Jesús, eres mi salvación y mi luz en la oscuridad En tus brazos encuentro perdón, paz y esperanza eterna Es el ministerio de alabanza, mensajeros de vida eterna Deseo a Saúl, Cusco, Perú, a las naciones Jesús, tres años, mayores, amigas y despeches Jesús, tres años, mayores, amigas y despeches Mai dan tarea, cuya, hua, endje, juncha' a salpa' hua, enguita Hay tantas que huyabante, muchas de las malditas Y a chan y a ni Jesús niña, eso pone en mi casa y quita Y a chan y a ni Jesús niña, eso pone en mi casa y quita Hay tantas que huyabante, muchas de las malditas Hay tantas que huyabante, muchas de las malditas Hay tantas que huyabante, muchas de las malditas Y a chan y a ni Jesús niña, eso pone en mi casa y quita Y a chan y a mi casa y quita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!